aquí sólo voy a enseñar a el frijol el frijol de vara traído de guatemala y pues ya estoy cosechando cortando este los ejotes ustedes como está pues sirve para hacerlo como tortitas envuelto en huevo también para un caldito de pollo está pero muy bueno pues ya pues en un poco tiempo se van a empezar a madurar y ya puedes hacer hacer un poquito de caldito de de frijol de vallido de guatemala acá les voy a voy a cortar un poquillo y les voy a estar mostrando acá observen cómo está acá este frijolito y pues aquí vamos a cortar hacer ejote ejote le llamamos nosotros allá en guatemala a lo más que como este pica este frijol observen cuánto viene acá por manojo viene el frijolito de vara ser en cómo está por acá aunque no lo tengo bien arreglado pero el frijol sigue dando hasta también el monte va atrás del frijol aquí debe de haber mucho frijol metido acá no se mira también por el monte pero acá está el frijolito y así es como está bien pero bien en chaparrado y ustedes pues aquí vamos cortando un poco de jote también hasta ya se va a poner este rojo pero en esto acá vamos a tener una venta de de ejotes acá porque a muchos creo que les gusta el el los ejotes y pues yo pues ya este ya probé en un carlito de pollo y salió bien riquito entonces ya en un poco tiempo ya se va este a madurar que observen cómo ya está ya está a punto de de madurarse pero ahorita es la primera cortada que le estoy haciendo la primera cosecha y así es como está todo el frijol en chaparrado acá monte y frijol aquí vamos a seguir buscando porque no se ve bien bien el frijol aquí está observen cómo está acá esta es matita por acá aquí voy a ver otra matita voy a este a dejar el teléfono acá y yo voy a este a buscar el frijolito acá vamos a ver si no se cae el teléfono acá ahí está y bueno pues acá está el frijol y bueno pues acá está el frijol tiene demasiado aquí abajo como les había comentado pues tiene mucho monte entonces no se ve el frijol ahí va ahí está está bien tiernito bien tierrito un caldito de jote ahorita como les había comentado pues esta semilla viene traído exportado desde guatemala para acá y pues los que quieren pues les mandamos el jote también hasta 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 todo estados unidos donde donde puede llegar el camión a repartirlo vean la cantidad lo que hay allá corte vean la cantidad lo que hay allá corte no llevo manga este manga larga o usuradera entonces tengo que aguantar un poquito la picazo la picazo y ya tengo esta bolsa a ustedes la despesa como unas tres cuatro libras ya se siente pesadito y pues vamos allá a buscar un poquito allá adentro también y vamos a ver cuánto vamos a juntar adentro es poquito lo que este estoy este cosechando porque apenas se está iniciando ya en unos ocho días o o aquí quince días pues ya voy a tener demasiado frijoles este ya maduro y ya pues también este así verde como les había comentado ya para caldo para que uno con lo que uno pues lo puede usar y pues aquí estoy amigos nos vemos en un segundo y bueno amigos aquí sigo yo este buscando los cejotes como les comento observen es la primera cortadita pero aquí vienen todos los bebés observen como vienen ahí colgadito y está lleno lleno de flor hasta aquí también en la raíz observen están prendidos los los frijolitos pues yo aquí cosechando frijol aquí en los usa pues me gusta mucho la siembra el cultivo y pues lo poquito que que puedo sembrar pues lo siembro porque también este requiere tiempo y allá pues ya saben que acá en el norte tenemos que trabajar y si no pues no comemos y luego a veces nos toca salir tarde de nuestra chamba y ya no nos da tiempo para para mantener la siembra porque la siembra necesita que uno lo mantenga y a veces bueno por acá donde yo estoy pues trabajo mucho no tengo un horario para salir y pues y pues a veces salgo demasiado noche y ya no me da tiempo para como para regarle agua para para limpiarlo y y pues darle su mantenimiento y pues por eso es poco lo que siembro pero y pues y pues aquí tengo otra mata amigos observen cómo viene acá cómo están los los ejotitos los frijolitos verdes los green beans dicen los dicen los americanos acá en el norte y pues amigos pues quería llevarles este pequeñito video este pequeño detalle de que pueden ver cómo va mi siembra aquí tengo una mata de durácino observen este tiene un año que lo sembré y no tratará en dar fruta y pues acá abajo de este arbolito de durácino pueden observar ustedes una mata de hierbamora más conocido por moch y pues así es como va toda la siembra acá toda mi pequeña siembra observen bien bonito que está estas matitas de frijol y bien lleno bien cargado de frijol ustedes y también tengo un poquillo donde muy empecé a grabar también y con eso pues voy a cosechar mucho frijol y voy a tener este para comer varios días bueno no voy a comer frijol todos los días pero tengo para hacer cuando los frijoles están este ya maduros pues se puede hacer unos tamalitos de frijol y pues otro día pues un frijolito en una olla de barro pues sale bien riquisísimo así que nos vemos amigos y esto fue todo por hoy gracias y bendiciones y cuídense nos vemos en un próximo video un próximo video chau